Este episodio es traído a ustedes por Jim Carrey y su frase legendaria Mi padre podría haber sido un gran comediante, pero él creyó que no iba a poder ser posible para él Así que eligió un camino mucho más conservador y terminó siendo contador Cuando cumplí 12 años lo echaron y tuvimos que sobrevivir como pudimos Aprendí grandes lecciones de mi padre, pero la más importante de todas Es que tú puedes fracasar en algo que no quieres Así que es mejor que le des una oportunidad a hacer eso que amas Welcome to the Stefan Dyer Podcast, my people Hello my people, ¿cómo están? Buenos días y caballeros, welcome to the Stefan Dyer Podcast Donde le damos la bienvenida a personas con historias de vida extra ordinarias Para compartir un rato menos y filosofar por medio de conversaciones vulnerables Ah, sí, cómo no Hoy tenemos un gran invitado, un gran comediante, cómico, comunicador y entusiasta El gran Borja Nicolau desde Barcelona Aquí tengo su biografía justo enfrente mío y dice Lo entusiasta es la manera cool de decir que soy un friki de aquello que me gusta Llevo conociendo a Borja como dos años y finalmente lo puedo tener aquí en el podcast Yo estuve en su podcast en El Salto que habla de personas que han pegado el salto a renunciar a sus trabajos Para hacer lo que aman y hoy tengo el placer de tenerlo en mi podcast Dice su biografía Hace más de 10 años que me dedico a la comunicación en múltiples facetas Locutor de radio, speaker, presentador de eventos, monologuista, formador Durante muchos años compaginé estos trabajos con mi formación como ingeniero industrial Y más tarde con un trabajo de project manager en una multinacional En febrero del 2020 decidí lanzarme a la piscina y dedicarme 100% a mi pasión Y aquí estamos Pandemia mundial de por medio incluida Yo creo que Borja es mi hermano gemelo Van a escuchar que le digo esto muchas veces en el episodio Sé que lo van a disfrutar Tiene unos insights increíbles de cómo llevar esta vida de entretenimiento, emprendimiento Y esta vida de que tu vida es tu pasión Y muchos consejos para la gente que se quiere lanzar el agua Como lo hicimos nosotros hace ya 3 y 6 años Es mi aniversario de haber renunciado a mi trabajo Entonces es un episodio muy especial Si les encanta Compártanlo Sigan a Borja en Instagram Arroba Borja Nicolau Así como suena También en LinkedIn Hacen unos posts increíbles Y compartan el podcast Denle follow Hagan lo que quieran Disfruten el episodio Hagan lo que quieran Pero compártanlo si realmente le ven mucho valor Abrazo gigante Y ahora sí Disfruten el episodio en 3, 2, 1 ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido al indomable, al insaciable, al invencible, al imprescindible! Borja Nicolau, cómico, comunicador, entusiasta, locutor de radio, speaker, presentador, monologuista, stripper, de todo Iba a decir, allá donde haya un micrófono delante Y claro, por lo de stripper, pues igual también un micrófono que no cabe en micrófono, sino solo el palo, ¿no? ¿Cómo estás, Tigre? ¡Qué gusto! Ya 25 años tratando de hacer este podcast juntos y lo logramos ¿Te acuerdas? Es cuando éramos jóvenes y queríamos entrevistarnos Sí, sí, es verdad que ha costado Ha costado, pero aquí estamos A las 10 de la noche en España Sí, ha costado, bueno, Borja, como ya saben por la intro, está en Barcelona, en España Yo estoy aquí en Toronto, Canadá Y ha costado por razones positivas Porque los dos hemos estado bastante ocupados Y acabamos de cumplir ciclos Borja acaba de cumplir 3 años Dedicándose de lleno a tiempo completo Renunció en febrero del 2020 Era Product Manager en HP Y yo renuncié hace 6 años Esta semana, cumplo 6 años De haber renunciado como Senior Manager en Wealth Management De un banco llamado Scotiabank Aquí en Toronto, donde todos los latinos Trabaja Scotiabank, el patrocinador oficial De todos los latinos en Canadá Es bueno porque comentábamos fuera de micro que 3 años Dicen que es un ciclo Que normalmente Entre 3 y 5 años O sea que estoy yo cerrando el primer ciclo Tú cerrando el segundo Seguro que tenemos experiencias Y aprendizajes de niveles diferentes Y que va a ser muy interesante compartir Absolutamente Bueno, tú me invitaste a tu podcast El Salto Hace un tiempo Y hablamos un poquito de eso Ahora me siento súper emocionado De entrevistarte a ti Y también combinar Obviamente tu experiencia Mi experiencia Pero también de las decenas De personas que has entrevistado Pegando este salto De renunciar al 9 a 5 Al trabajo corporativo Para dedicarse a Ya sea a monetizar su pasión O emprender con su propio negocio U otras cosas ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue? Pegar el salto para ti Porque renunciaste Justito antes de la pandemia Sí, sí, sí Dejé el trabajo El 14 de febrero O sea que Aquí el 14 de marzo Nos mandaron a casa Confinados todos O sea que Un mes antes Un mes antes Con toda la ilusión del mundo Y con todo el desconocimiento Del mundo De lo que venía Que creo que es una de las cosas relevantes ¿No? Porque mucha gente dice ¡Ostras! ¿Y cómo fue dejarlo Y que explotara la pandemia? Pues la misma sorpresa Que para todo el mundo Lo único que para mí Acentuada Porque estaba empezando Una aventura Un emprendimiento Impresionante ¿Cuál era El plan de acción? Digamos Llevabas ya Experiencia Trabajando en HP Tal vez en otras compañías Después de haber terminado La universidad ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fueron esos años En el mundo corporativo? ¿Y qué te llevó A decir Yo creo que puedo pegar el salto? O sea Vamos a intentarlo ¿Cuál era Tu 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 Thought process Como dicen en inglés ¿Y cuál era el plan Antes de renunciar? Sí Hay una cosa muy importante Y que creo que para ser Justos y honestos Hay que poner sobre la mesa Que es que yo no di el salto A lo loco No me levanté una mañana Y dije Oye Me he cansado del mundo corporativo Voy a ver si vivo de ser Cómico y comunicador No Yo llevaba 10 años Compaginando ambas cosas Había tenido experiencias Como locutor de radio Mientras estudiaba Ingeniería industrial Que era como mi camino principal Ingeniería industrial Al salir de ingeniería Entré en una multinacional Pero empecé a hacer monólogos También en paralelo Es decir ¿Qué año fue esto? ¿Qué año fue esto? Pues esto fue 2017 2016 Algo así Que empiezas a hacer monólogos Sí Sí Ok Súper bien Por ahí andaría Yo creo en 2016 Más o menos Entonces yo ahí Me apunto a una academia De monólogos Empiezo a experimentar con ello Como ya era locutor Pues ya empiezo a hacer Algunas actuaciones Puntuales para empresas O un monólogo cortito Pero era todo un hobby Porque yo tenía mi trabajo En la multinacional ¿Qué pasa? Que ese hobby se fue haciendo grande Sí Y poquito a poco Pues ya empecé a tener actuaciones Y el último año Que ya fue 2019 Empecé a actuar en un teatro Semanalmente Con dos compañeros más ¡Wow! Con lo cual Era como si tuviera dos profesiones Porque realmente Era un cómico profesional Estaba en el teatro Todas las semanas ¿Qué pasa? Que no tenía el tiempo suficiente Para dedicarle Como para Que mi carrera de cómico Progresara al nivel Que yo quería Y a la vez Tampoco tenía el tiempo Para que la carrera De product manager En la multinacional Progresara al ritmo que quería Porque yo soy muy exigente Eso también hay que decirlo Entonces yo me exigía Brillar en las dos Siento que estás contando mi historia Tenemos la misma historia Exigentes Al otro lado del charco Claro Exigentes Eres mi hermano perdido ¿No? Como que A mí una vez me preguntaron Oye, ¿pero tú que eres? ¿Banquero o comediante? Y yo como Bueno, ¿por qué no puedo ser banquero Y comediante? Pero llegó un punto En el que Ya La exigencia Como yo siempre digo Si eres No quiero decir Obsesivo Pero como dice LeBron You strive for greatness Como que siempre quieres Ganar Que te vaya bien En cualquier ámbito Yo sí le digo Obsesivo Ah, sí, perfecto Lo digo porque Creo que es la cara B Del entusiasta O sea, yo digo Soy cómico, comunicador Y entusiasta Que es muy bonito Soy un apasionado Pero la cara B Que también es real Es obsesivo De las cosas Y cada vez intento ser Más entusiasta Y menos obsesivo Pero creo que son Dos caras de la misma moneda Absolutamente Como yo Todas las virtudes Tienen sus sombras ¿No? Claro, claro Y creo que esta es La del entusiasta Llegó un momento Que me imagino Que te pasó Es que dices Bueno O le meto la ficha Al banco O le meto la ficha A esto Pero no puedo Estarme dividiendo aquí Porque no estoy haciendo Nada bien Es como el multitasker ¿No? Que cree que estás En el tope No estás haciendo Nada bien Entonces Tienes que Enfocarte Llega Final 2019 Estás actuando En el teatro Ya dos veces por semana Que es bastante Sí ¿Y qué empieza a pasar? En mi caso Yo vi que había una salida Mi socio Juan Me decía Y renunciemos Yo tomo la decisión Ocho meses antes de renunciar De que voy a renunciar Empiezo a borrar Moverme a un lugar Más pequeño Y a prepararme mentalmente Para este salto ¿Qué cosas pasaron En tu vida? Parecido Y con algunas cosas parecidas Y otras no tan parecidas Yo no lo hice Con ocho meses De antelación Yo cuando decido Cuando tomo las decisiones En diciembre El 20 de diciembre O 25 Y lo comunico El 6 de enero En la empresa O sea Pasan diez días Desde que tomo la decisión Hasta que lo comunico Y me voy un mes después O sea que Pasan un mes y medio Desde que tomo la decisión Hasta que me voy Sí que es verdad Que claro El último año Al estarlo compaginando Esa duda Es constante Y desgastante también Sí Sí Entonces La decisión como tal La tomo en diciembre Seguramente es una duda Que sin haber llegado A tomar ninguna decisión Me acompañó durante Todo el último año De decir Y si lo dejara Y me dedicara A esto Para mí el desencadenante Lo que hace Un clic Y para mí Es súper potente Es antes y después En mi cabeza Es Y lo cuento siempre Me subí a un avión Vacaciones Ese momento en el que paramos Que si no No paramos nunca Y son cosas que luego He visto en común De mucha gente Que ha dado el salto Que el momento En que paras a reflexionar De repente Ostras Pues piensas con más calma Y aparecen cosas Entonces yo En ese momento de reflexión En un avión Además sin wifi Abro una libretita Como esta que tengo Ahora mismo aquí Que siempre llevo Una libretita Y me hago una lista De cosas que haría Si dejara el trabajo Es decir Si dejara el trabajo Que cosas me gustaría Y podría hacer Y con el tiempo Me he dado cuenta Que esa lista Es una combinación De Cosas en las que Tienes talento O habilidad desarrollada Cosas que el mercado Paga ¿Vale? Y cosas que te gustaría Hacer Entonces cuando yo cojo Lo primero es decir Monólogos ¿No? O sea yo ya sé Hacer monólogos Porque ya lo estoy haciendo Y además puedo ganar dinero Con esto Vale bien Pero que más ¿No? Entonces dices Ostras pues si vengo Del mundo corporativo Quizá podría hacer monólogos En empresa Que es algo que sé hacer Que puedo encajar Y que el mercado Puede pagar bien Ah interesante Lo apunté Igual podría hacer Formaciones de hablar en público Porque me encanta Lo de hablar en público Veo que hay una necesidad Además vengo De un mundo De la empresa Que también hay esa necesidad Blablabla Con eso hice una lista Como de 20 cosas Que a mí me sorprendió Pero me salieron Como 20 cosas Que yo podría Barra Me gustaría hacer Y claro Esa lista Es un motor de ilusión Tremendo Porque tú tienes En una hoja 20 cosas Que te encantaría hacer Que podrías hacer Y que podrías llegar A vivir de ellas Y para mí Yo digo Aterricé Perdón Despegué con una duda Aterricé con una decisión Cuando aterrizó el avión Yo ya había tomado la decisión Increíble Este viaje fue en Diciembre En 2019 Sí Increíble Quiero preguntarte Acerca de lo emocional Y de la salud mental Al estar pegando Este paso Yo cuando lo tomé Siempre he tenido Como una obsesión De quizás Mitigar Prevenir Problemas Antes de que pasen Me preparo mucho Como si fuera La concentración Previa al mundial ¿No? Entonces Al yo Al yo decidir Que iba a pegar este salto Obviamente Dejé de salir Dejé de tomar afuera De ir al restaurante Me mudé a un lugar más pequeño Con mi novia Ahora mi esposa Y luego también En lo mental Me metí a un curso De meditación Para Porque había escuchado Que eso te ayudaba A manejar La ansiedad Que yo sabía Que podía llegar Obviamente De hacer un montón de plata A hacer cero plata De un día para el otro Lo otro Que Que quiero Compartir Es que Había una parte De mi Utópica Vamos a llamarla Sí Que Sentía Que era Bien cómodo Ser la víctima Y decir Ay El banco es una mierda Si yo renuncio al banco Y me dedico a la comedia Voy a ser feliz ¿Por qué? Porque La comedia Me hace feliz Entonces Qué belleza Dedicarme a algo Que me hace feliz Eso va a hacer Que yo sea feliz Por el resto de mi vida Pero Muy rápidamente Apenas Sales de las puertas Del banco Te das cuenta La vida Tiene una manera De darte una cachetada Y decirte Todavía tienes que pelear Por tu felicidad Y tu bienestar Físico, mental Emocional Todavía tienes que ir A ganarte la vida Todavía tienes que Hacer ejercicio Todavía tienes que hacer Todas estas cosas No todo se arregla Mágicamente Si ahora te dedicas A la comedia Entonces Empecé a leer Muchos libros Y meterme En mi En mi Camino De crecimiento Personal Para No descuidar Este lado mental Y emocional Que es tan importante Porque No es Si vas a llegar O sea Cualquier persona Puede llegar A dedicarse a esto Pero no todos Tienen el tiempo Necesario Para verlo Realizarse No es No es si vas a llegar Es cuando vas a llegar Será en un año Será en 20 años Será en 13 años ¿Qué cosas hiciste tú? ¿O qué sorpresas Te llevaste inmediatamente? Aparte de la pandemia Bueno ¿Qué hiciste para Quizás proteger Y cuidar El lado Emocional Físico Y mental Que Quizás la gente Solo se enfoca en la plata Pero hay otros ámbitos Que son muy Muy importantes Están bien Sí Y en el razonamiento Que hacías tú Creo que tocas Varios temas Muy interesantes Y hay mucho Alrededor de Estar a gusto Ser feliz Con lo que haces Iba tomando aquí notas Y si te parece Te comento Tres puntos Que me vienen a la cabeza Previo a estos tres puntos También para mí Es importante decir Que yo estaba muy contento En la empresa En la que estaba Muy importante En mi caso No es el de No es el de Alguien que está frustrado O quemado En su empresa Y decide probar Un camino B Yo podría Cuando la gente me preguntaba ¿Tú te verías aquí toda la vida? Decía Sí Me podría ver aquí toda la vida Luego ya sabemos Que las cosas cambian Pero estaba muy muy bien ahí ¿Qué pasa? Que lo otro era muy vocacional Entonces tenía que probarlo Pero de alguna manera Es incluso más difícil Dar el salto Cuando estás cómodo Donde estás Estás bien Te gusta Tienes un equipo De amigos Porque el equipo Con el que trabajaba Además eran amigos O sea que Pero bueno Era muy vocacional Y decidí Dar el salto En ese camino Cosas que me han ayudado El tema financiero Creo que es clave Y al final Pese a que Puede ser un primer plano Un segundo plano Un tercer plano Creo que es Necesitamos todos dinero Entonces A mí me ayudó mucho Hacer Yo me hice un Excel Soy muy de Excel Y ingeniero Entonces yo me hice un Excel En el que Yo cogí Los gastos Que había tenido En los últimos 12 meses ¿Vale? Porque esto ya lo hacía Yo hacía mis gastos mensuales Y mis ingresos mensuales Algo que recomiendo Fuertísimamente A cualquier emprendedor Pero fuertísimamente Todos tus ingresos Y gastos mensuales Tenlos Porque luego Es un arma poderosísima Cuando miras hacia atrás Y tienes Los datos De tus últimos 3 años Es muy fácil Prever el siguiente Aunque luego Siempre hay imprevistos Pero es mucho más fácil Prever Absolutamente Y puedes hacer Un promedio Ponderado Exacto Entonces para mí Esa fue la herramienta De ver A nivel económico Que me puedo permitir Entonces yo lo que hice fue Cogí los gastos Que tenía En los últimos Año y medio ¿Vale? Le añadí un alquiler Porque me iba a independizar Entonces a esos gastos Le añadí El coste de un alquiler Y el coste de comprar En el supermercado Es como Simulé cuál iba a ser Mi coste mensual Voy a poner un ejemplo Me lo invento Mil ¿Vale? Y entonces Dije ¿Y cuánto dinero Tengo ahorrado? ¿Vale? Entonces voy a poner un ejemplo También me lo invento Pero voy a decir 12.000 Entonces Yo dije En el peor de los casos Si yo no ingreso Ni un euro Puedo vivir 12 meses Sin ingresar Ni un euro Creo que este ejercicio Es muy muy importante hacer Porque Una cosa que he aprendido Es que No puedes emprender Con prisas Porque Si emprendes con prisas No vas por el camino Que te gustaría ir Es decir Imagínate que tú dices A mí me gustaría Hacer Eventos de empresa Y además Quiero tener Pues una marca Cuidadita De eventos de empresa Elegantes No sé qué Y el día Uno Tú necesitas facturar Y te viene Un evento de empresa Tiradísimo De Te vamos a pagar 43 euros Y vas a venir aquí Y no habrá ni micrófono Necesito comer Pam Y lo coges ¿No? Sí Y oye Esto puntualmente Está Todos en algún momento Cogemos algo Que es más barato Que lo haces gratis No digo que no esté bien Lo que pasa es que El no tener prisa O el no necesitar ese dinero Con mucha prisa Lo que te permite Es hacer las cosas con calma Y por lo tanto Enderezar bien el camino Desde el principio Pues para mí Yo creo que eso fue clave Es decir Yo me puedo permitir Dos años O un año Sin ingresos Entonces Ojo Tranquilidad Borja Y A ir haciendo Aquello que tú quieres hacer Poco a poco Y luego las cosas Fueron saliendo Mejor de lo que me pensaba Pero Tenía esa tranquilidad Totalmente Yo hice lo mismo Y claro A nivel financiero Eso ya te da Una base de tranquilidad Luego vivimos Te compras Te compras Un año sabático Digamos Para intentarlo Exacto Exacto Hay un Perdón que te interrumpa Hay un Podcaster Que es de mis favoritos Que se llama Tim Ferriss Que escribió El 4-Hour Workweek Y es una máquina Y él básicamente Dice como que Hay gente que se Que se compra Un MBA Y gasta 200.000 dólares Este fue nuestro MBA ¿Entiendes? Este es nuestro MBA En muchas maneras Como que Aprendes una locura Quiero decir Un montón Es un máster Yo digo siempre Que es un máster En espabilarse Emprender Sí Porque realmente Es Hola Venga chaval Ahora estás solo Ahora espabila Espabila En todo Es espabilate Que quiero vender Pues espabilate Es que no tengo un vídeo Pues espabilate Es que no tengo una web Pues espabilate Es que no sé cómo ir a clientes Pues espabilate Y a partir de ahí Empiezas a romperte La cabeza Como lo hago Por aquí Por allá A probar A aprender Y claro Es maravilloso Si no tienes prisa Otra vez Si tienes prisa Es estresante Y claro Te rompes Entiendo que Hay gente que se rompa Y también es ser infeliz Salario Si tenía un día increíble Me pagaban Si tenía un día No tan bueno Me pagaban Exacto Y relajado ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu consejo? A la gente Que te llama Y te dice Porque ya cuando Tú sabes que tú has pasado Ahora todo el mundo Quiere tu consejo ¿No? Entonces Borja, Borja ¿Será que renuncio? ¿O lo sigo haciendo Como hobby? ¿Qué me recomiendas? ¿Renuncio? ¿O lo sigo haciendo Unos años Como de hobby? ¿O nunca renuncio? ¿Qué me recomiendas? A ver Creo que cada caso Hay que analizarlo En profundidad Sí que Yo empecé el podcast De El Salto Podcast A hacer entrevistas A gente que había dejado Un trabajo corporativo Para dedicarse a algo Que le apasionaba Con el objetivo de ver Si había aprendizajes en común Patrones en común O fracasos en común En esta gente ¿No? Y sí que hay una cosa Que he visto Que es que todo el mundo Antes de dar El Salto O todo el mundo 95% Antes de dar El Salto Ha experimentado bastante Con ello Entonces Y bueno Claro Si alguien viniera Y me dijera Borja Dejo ir al trabajo Lo primero que le diría es Hasta el día de hoy ¿Qué has hecho De aquello que quieres hacer? O sea ¿Tú quieres vender camisetas? Vale ¿Cuántas camisetas has vendido? Tienes ya la web Está funcionando Hay interés en el mercado Si todavía no has montado la web No dejes el trabajo Ni se te ocurra dejar el trabajo Si ya tienes la web Y hay gente que te la está pidiendo ¿Cuánto te están pidiendo? 300 euros al mes ¿Cuánto necesitas para vivir? Claro Entonces tienes que hacer ese análisis ¿No? Y luego Ojo No quiero decir Que los números Te tengan que salir Antes de saltar Porque yo Caso real Yo ingresaba 300 euros al mes De mi hobby profesional Porque tenía un show En el teatro Pero compartido Con otros dos chicos Nos partíamos Todo Ingresos Los gastos Entonces yo no podía vivir Con 300 euros al mes Pero dije Si le dedico Todo el tiempo De mi vida A esto ¿Cuánto puedo generar? No lo sé Entonces Claro Tienes que ver Pero sí que le recomendaría Mucho a esa persona Que haya experimentado Que sepa que hay un poco De agua en la piscina Porque luego La incertidumbre ya estará Y que tenga muchas ganas Y Y que le apasione Creo que cuando haces El salto por dinero Cuando emprendes por dinero Hay más riesgo Hay más riesgo Porque luego Lo que decíamos Hay tantas cosas En las que tienes que espabilarte Que o te entusiasma O eres un entusiasta Obseso O al final Dices Oye ¿Sabes qué? Me voy a la nómina Que es más fácil Si es que Yo esto lo he pensado muchas veces Seis meses Un año después A mí la gente me decía Eres muy valiente Y yo decía No, sí Esto es lo que quiero hacer Pero te das cuenta De lo difícil que es todo Entonces Yo soy muy feliz En la vida que tengo ahora Pero Hay momentos también Que digo Tío O sea Con la nómina Te ibas de vacaciones Y la seguías cobrando Y si un día Te levantabas con mal pie Trabajabas menos Y no pasaba nada Y aquí El día que no trabajas Piensas Hoy no estoy generando Cuando te vas de vacaciones No cobras Como te pongas enfermo Pierdes los bolos A ver A ver Voy a Igual habrá gente Que esto no le gustará Pero me da la sensación Que emprender es Querer jugar la vida En modo difícil Como si fuera un videojuego Claro ¿Sabes? Entonces Bueno Oye Puede ser Que digas Tú Es que a mí esto me mola Tanto Que quiero ir por ese camino Y entonces te diría Vale Pues ves Pero te tiene que gustar mucho Pues si no te gusta mucho Pone el modo fácil Y disfruta ¿Sabes? Sí Siento también Que la gente Sin desprestigiar a la gente Que está en corporativo Absolutamente Que tiene sus Otras mil virtudes Yo creo que Yo lo que le digo a la gente Es Bueno Uno Muy similar A Lo que contaste en el avión De tu viaje en el avión Y la lista Yo tenía unas Varios pensamientos El mío era Ok Tengo 29 años Hace 6 años No tengo Hipoteca No tengo hijos No tengo No estoy casado Vivía con mi pareja Pero no estaba casado Estos son los momentos De tomar riesgos Claro La otra preocupación Que Que falta de respeto A Todo el sacrificio Que hicieron mis papás Para mandarme A estudiar a Canadá Con la plata que pagaron Y Y Y Y mi familia Estaba muy feliz Y orgullosa De que yo trabajaba En Scotiab Con una compañía muy reconocida En Latinoamérica Etcétera Y Había llegado muy lejos Para la edad que tenía En ese entonces Entonces yo decía ¿Cómo voy a renunciar A esto? ¿No? Pero el otro lado De eso es Como Ok ¿Para qué mis papás Sacrificaron tanto? Esta es mi interpretación Obviamente ¿No? Para Para que Sus hijos Pudiesen Perseguir sus sueños Y Si ellos Al final Serán felices Si tú eres feliz Lo único que Sufrirán Un poquito más Porque tú también Sufrirás un poquito más Seguramente Pero bueno Ajá Exactamente Entonces yo dije Si mis papás Hubieran podido Mi mamá hubiese sido artista Y hubiera estudiado Eso arte Y mi papá hubiera sido Veterinario O criador de perros Que lo hizo De joven Un tiempo Mi mamá también Muchos años Pero Ok Démole Para O sea Tengo un plan B Súper sólido Si me va mal Vuelvo al banco Claro Y tanta gente Puede decir eso Y lo tercero Era como Porque hay mucha gente Que Si yo viviera En un país O en una ciudad Donde hubiera Stand up comedy Yo renuncio O sea Pero aquí en Costa Rica No puedo Aquí en Bolivia No puedo Aquí en Ecuador No puedo Ok Es verdad Las mecas Muchas veces Del stand up Por lo menos De este lado del charco Es Nueva York Chicago Los Ángeles Y Toronto ¿Cuál es mi excusa? Vivo en Toronto ¿Entiendes? Y a veces No, pero Este Si yo viviese En un país De primer mundo Donde hay más cosas Si Si estás desempleado Te pagan un seguro De desempleo Ok ¿Cuál es mi excusa? Si estoy desempleado Me puede pagar Un seguro de desempleo Lo peor que puede pasar Ever Es Que yo Si no me va bien Que tenga que trabajar En Starbucks Eso es Increíble ¿Entiendes? Entonces Te tienes que mirar Al espejo Y decir How bad Do you want this? ¿Lo quieres? O no lo quieres Porque es muy simple Realmente Lo quieres O no lo quieres Y ahí te vas dando cuenta Que Las decisiones Tienen consecuencias Uno no se da cuenta Pero los amigos Tus amigos De HP Mis amigos De Scotiabank Y con los que yo salía Y festeaba Y viajaba Tú eres casi Que el promedio De las cinco personas Más cercanas Que está Está al lado tuyo Y cuando yo Renuncié Mis amigos Seguían viajando Fiesteando Comiendo Restaurantes Todo esto Y yo tenía que decir Que no decía Me pegaba Me pegaba Porque Vámonos de viaje A Las Vegas Por la despedida Soltero De mi amigo Y yo No puedo No puedo Porque no tengo plata No estoy haciendo plata Vamos a hacer fiesta Y yo en la fiesta En una esquina Sin cerveza Toda la noche Mis amigos Yo te invito A la cerveza Y te vas dando cuenta How bad do you want it? Sí Entonces Yo creo que Lo que le digo Empiezas a ver el mundo Desde otros ojos Que eso también Me parece maravilloso De estos cambios Y estos saltos Al final La vida de la persona Que está De forma exitosa En corporativo Y la vida Del artista Tú y yo Compaginamos Creo un poco Las dos El parte más Stand up comedy pura Con eventos de empresa Formaciones Etcétera Pero el artista puro El puro puro Es un estilo de vida Sí En sí mismo Y cuando te rodeas De esas cinco personas Que tú decías Que son cinco artistas Empiezas a ver la vida Desde otros ojos Y a mí me parece Maravilloso Poder Poder haber visto La vida O verla Desde los dos ojos Porque ves lo bueno Y lo malo De ambos Y creo que te hace Una persona más rica Al final Es aprender Es aprender Es ver la vida Desde otros ojos Desde otras culturas Etcétera Y claro Es súper potente Yo le digo A la gente Como que O sea Esta vida No es para Todo el mundo ¿Entiendes? Y qué bien Si te gusta Ser contador En Ernst & Young Y vas a hacer carrera Y 40 años Como para Nuestros papás Trabajar 40 años Hace 50 años Era sinónimo De éxito Esta estabilidad Ahora Hay muchas nuevas profesiones Hay nuevas cosas Entonces yo lo que le digo A la gente Es como Tienes que verte al espejo Y ser muy honesto contigo O sea Vas a estar Miserable En ese cubículo Por los siguientes 40 años O realmente te gusta Ahora Si no te gusta No quiere decir Que tienes que renunciar mañana Para nada Pero Tienes que tener una conversación Muy honesta Con el espejo Y decir Por lo menos yo Yo creo que solo hay una vida Yo no creo que tengo 27 vidas para intentar Yo creo que this is it Entonces Yo digo como Bro O sea Para mí Deja moverte El verme en ese cubículo Y seguir creciendo Porque yo sabía Que me iba a ir bien Y a ti también Porque somos obsesivos Y high performers Íbamos a llegar A directores Vicepresidentes Etcétera Eventualmente Y Y qué cool ese día ¿No? Pero ese no era Mi partido para ganar I don't care about that game ¿Entiendes? Como que Hay gente que Y a mí también O sea Me da gusto Porque me gusta Que me vaya bien en las cosas Pero yo sabía que Cada día que estuviera En ese cubículo Que me estuviera yendo bien Iba a decir Qué pérdida De talento O de vida No intentarlo Weón ¿No te pasó? Sí 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 No sé si me pasó Tanto Por lo que te decía De que ambas cosas Me gustaban Sí Y las había compaginado Siempre Sí que es verdad Que el Pesa mucho El Y si no lo hago ¿No? Ajá Y si no lo hago Y esa duda Me quedará siempre Y eso pesa mucho Hay que probarlo ¿No? Algo que te gusta tanto Es como No puedo no darle La oportunidad Y cuando piensas No puedo no darle La oportunidad Y luego lo enlazas Con lo que decías antes De que es lo peor Que puede pasar Si le doy la oportunidad ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Que en un año y medio Vuelva al mismo sitio Con el rabo entre las piernas Diciendo como Me equivoqué No es tan grave Y tampoco es Y tampoco es Un fracaso ¿No? Porque has crecido Muchísimo Como persona Profesional Emprendedor Líder Liderazgo También Que es 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 como Un skill Muy underrated Siento yo Como que El El comer Tanta mierda En esto De espabilate Sí Lo que te hace Es como que O sea Estás fracasando Tanto Y aprendiendo Tanto Que otro Otro fracaso Entre comillas Es irrelevante Tomar riesgos Es irrelevante Empiezas a perderle miedo A las cosas ¿No? En el sentido de Bueno Pues esto es un marrón Pues vamos a ver Cómo lo afrontamos ¿No? No es me colapso Sino vamos a ver Cómo lo afrontamos Me acuerdo que Cuando estuve en tu podcast Me Te compartía Que Me sentía culpable Cuando Tenía Tenía tiempo libre Me iba de vacaciones Porque no estaba facturando Y Y ya Después de Seis años Finalmente Cinco Seis años Ya puedo Finalmente decir Que Mi socio y yo Hacemos más plata De la que hacíamos En el banco Y ya hay una Más estabilidad Y paz Y obviamente El tener a mi hijo Simplemente Te hace estar más presente Pero Los primeros años Era espantoso Porque En vacaciones No me podía O sea Desconectar No hay vacaciones Porque si hay vacaciones No facturas Entonces Cómo has manejado Esto tú En el En el decir Chicos O con tu pareja O con tu familia Y dices Chicos Ok Borja Estos siguientes Ocho días Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar No vamos a intentar Escribir No vamos a intentar Perform No vamos a intentar Ver los correos Yo sé que Uno tiene que verlos Porque no puede dejar Pasar oportunidades Ni observaciones Sí Pero si hay un switch Cómo lo has manejado Tú para no sentirte Culpable Si te ha pasado De disfrutar Y no facturar Sí Pues mira Te pondré el ejemplo De la semana pasada Que nos fuimos de vacaciones Ocho días Con mi familia Y mi novia Y A mí me cuesta Muchísimo Desconectar Te diría que Incluso es mentira Si digo que me cuesta Muchísimo No sé Desconectar No soy capaz No soy capaz Lo que intento Es Porcentajes De desconexión Para que nos entendamos Buscar porcentajes Altos de desconexión Pero mi cabeza Nunca va a desconectar De esto Porque Como mi profesión Es mi hobby A la vez es mi vida Entonces ¿Qué pasa? Que ayer Ayer fui a hacerme Un masaje Con mi novia ¿Vale? Ahora te he cambiado De ejemplo Pero bueno Luego volvemos A las vacaciones Pero un masaje Es una hora De desconexión Total y absoluta ¿No? Y entonces ¿Qué pasó? Que nos pusimos ahí Los dos Era un masaje En pareja ¿No? Nos pusimos los dos Entonces llegaron Las dos personas Que nos iban a hacer Un masaje Y sin decirnos nada Nos dijeron Hola Tumbaros Nos tumbamos Y empezaron a hacernos El masaje Yo me quedé pensando Esto ha sido muy frío Este inicio Yo pensé No puede ser Que un masajista Empiece a darte un masaje Sin preguntarte Hola ¿Cómo te llamas? ¿Tienes alguna lesión? Que te explique El masaje Que te va a hacer Oye Te voy a hacer Un masaje descontracturante O uno relajante Me quedé como loco De decir No puede ser Mi cabeza Automáticamente fue A comparar esto Con una presentación Y a qué aprendizaje Hablar en público Sacas de esto Y para mí era como Cuando tú empiezas Una presentación Le tienes que decir A tu audiencia De qué va a ir la película Para que se queden Tranquilos Igual que yo Necesitaba estar tranquilo En el masaje Porque no me gustan Los descontracturantes Entonces necesitaba Estar tranquilo De que me dijera Oye Te voy a hacer Un masaje tranquilito Si en algún momento Te duele Me dices si bajo Blablabla Entonces ese tipo De comunicación Es el que tú has de tener Con tu audiencia Hola Hoy te vengo a hablar De las tres claves Para no sé qué Esto va a durar Una hora y cuarto Y va a ser así O sea Claro fíjate Que en un momento De desconexión Que era un masaje Yo saqué Un razonamiento De comunicación Y al acabar Me dijo mi novia ¿Qué tal? Y le dije He sacado un post De Linkedin hoy Ya tengo un artículo Chulísimo de Linkedin En mi cabeza Entonces ¿No he disfrutado El masaje? Para mí la pregunta Importante es ¿No he disfrutado El masaje? Hombre sí lo he disfrutado ¿Qué pasa? Que mi cabeza Relaciona todo lo que vivo Con cosas que están En mi trabajo Porque es lo que me gusta Entonces es imposible Que no me pase una cosa De viaje Y no piense Ostras Aquí hay humor Creo que la diferencia Está en Decir Vale No voy a parar ahora Para ponerme a escribir 20 minutos Sobre esta anécdota Que ha pasado Sino que Oye Igual me tomo una nota De dos palabras En el móvil Y ya lo dejo Para después Y entonces ¿Qué grado de desconexión Te permites En cada situación? Sabiendo que Seguramente el 100% No lo vas a alcanzar Ahora bien Mejor darte bastante grado De desconexión Que no decir Oye me voy de vacaciones Pero Como mi trabajo Es mi vida Me pongo 6 reuniones Cada día Hombre Entonces no te estás Yendo de vacaciones Exacto Pero la desconexión total Yo no la he conseguido nunca Y he llegado a la conclusión Que es que Que es imposible En mi caso Pero me encanta Ese Ese autoconocimiento Porque Yo Yo he luchado Contra esto también Del poderme desconectar De intentar desconectarme Por ejemplo Ahorita 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 nos vamos a ir A Madrid Y Barcelona Que nos vamos a ver Y todo Y a París Y a Roma Y a Milán ¿No? Entonces Es como nuestra luna de miel Porque nunca Tuve una luna de miel Y vamos a ir con mi hijo Y todo Bueno En fin Mi esposa tampoco He ido nunca a Europa Yo nunca he ido a Italia Entonces Estábamos hablando Y me dice Bueno Ya tenemos esto Y esto Y esto Y yo perfecto O sea Yo la mañana voy a correr Y después vamos a ir a hacer ¿Pero por qué vas a correr? Y yo Porque Es Porque yo quiero correr Es parte de mi bienestar Hay cosas Que yo necesito Para estar performing At a high level Donde yo no haga ciertas cosas Que yo pueda hacerle un check Así sean físicas mentales De comedia Me descuadro Porque siento que se me va el mundo Y que Y anímicamente Me pongo mal Y lo otro Es que Obviamente Al yo escuchar Que iba a estar en Madrid Y Barcelona Me puse a mensajear A todos mis amigos Comediantes De Madrid Y Barcelona Para ver dónde Para ver dónde podía hacer stand-up Pero Entonces como que No es que mi esposa Me haya dicho Oye Pero estamos de vacación O sea Pero Pero al mismo tiempo Para mí Es Me encanta Me encanta hacer esto Yo no lo veo como Obviamente Ni me están pagando Por ir a hacer un set A Barcelona O a Madrid Pero Adoro hacerlo Sé que va a Hacer un país más En mi currículum De haber hecho stand-up Hacer conexiones A futuro Yo Tienes toda la razón Como que Es difícil Separarlo Y al estudiar A tantos high performers Me he dado cuenta Como que Si eres obsesivo Como lo somos nosotros No se puede O sea Hay que aceptar Sí Hay que aceptarse Simplemente Y disfrutarlo Porque no se puede Sí Pero además Es que al final Has decidido Trabajar en algo Que te apasiona Con lo cual La línea fina Entre tus gustos Personales y profesionales Es Ya no es fina Es inexistente ¿No? Entonces Un buen punto Sí Va a ser muy difícil Que cuando veas Una película No analices El guión Porque eres guionista Va a ser muy difícil Que cuando vayas A ver un show De comedia Como ocio No analices Al cómico Absolutamente Es que es imposible ¿No? Para mí La clave es Conocerte Y no quemarte ¿No? Porque es Vale Sí, sí Yo Todo lo que hago No te preocupes No desconecto Pero sí que es verdad Que la gente Que trabajamos En temas creativos Y que constantemente Vas a estar creando O bien sea guiones O contenido Lo que sea El cerebro está Todo el rato Maquinando Y hay momentos En los que hay que Hacerle parar Entonces yo Esto sí que lo siento Que hay veces Que estoy más cargado Mentalmente Y hay veces que menos Entonces Escucharse Para Para permitir No saturarse Pero no tiene Por qué ser Con dos semanas De pausa absoluta O sea Quizá es Pues esta semana Voy a jugar más A pádel Al mediodía Que a mí me encanta Jugar a pádel Y juego al mediodía Y para mí también Es una manera De partir el día en dos Salir Hacer deporte Al mediodía Pues oye Esta semana Voy a hacer más pádel No estoy yéndome De vacaciones A Maldivas Dos semanas Porque necesito Romper con todo Es que yo nunca Necesito romper con todo Solo necesito balancear Ajá ¿Sabes? Supongo que es la diferencia Cuando te dedicas A lo que te gusta Es que no de romper Porque me gusta lo que hago Lo único es que He de dosificarme Para no quemarme Tim Ferriss dice Que mucha gente En el mundo Difiere Pospone Su felicidad Al retiro Bueno yo cuando me retire Voy a ser feliz A los 65 Cuando me jubile Y entonces Él dice ¿Por qué? Primero no sabes Si vas a llegar Segundo ¿Por qué no Transformar Este pensamiento De Bueno cuando Voy a tener 30 años De vacaciones O whatever Cuando me jubile ¿Por qué no Agarrar eso? Porque estás ahorrando La plata O lo que sea Y tener mini retiro Durante el año Que te va a El día a día Te va a ser más gratificante Y muchas veces Lo que la gente quiere es Es libertad Es plenitud ¿Cuántos momentos De felicidad Realmente tenemos? O sea No son tantos Entonces Esta plenitud Esta diversión Gratitud Creo que hace La vida más Más llevadera ¿Haces algo aparte De padel Para Digamos Echarle Gasolina A tu mente Para Dicen que la meditación Es como el yoga Para la mente Sí Lo tengo pendiente Es algo que me Llama la atención Y que también Pues he visto Que muchísimas De las personas Que han emprendido Son freelance Hacen meditación Y les va muy bien Nunca lo Lo he hecho yo Para mí Sobre todo el padel Me apoyo mucho En mi pareja Me ayuda mucho Compartir Compartir como estoy Compartir Que tal me va Compartir Aquello que me ilusiona Aquello que me da miedo Solo el hecho de Ella trabaja Pues en una empresa Como tema de logística Ah ok Muy similar Mi esposa también ¿Sí? Similar Similar a logística también Pues sí Sí Y ella está En corporativo Con nómina Entonces bueno Me ayuda mucho también Solo el hecho De compartirlo Y tener que te escuche Te entiende Te apoya Ayuda mucho Y Me gusta leer Me gusta de vez en cuando Jugar algún juego Quedar con amigos Hago muchos cafés Cafés que están en la línea De lo profesional Y lo personal ¿Vale? Es decir Tú y yo vamos a tomar un café Cuando vengas a Barcelona ¿Eso es trabajo O es ocio? Pues no sé Yo creo que está en la línea Porque Nos hemos hablado tres veces En la vida En mi podcast En tu podcast Y por LinkedIn Tres veces No somos amigos íntimos A la vez tenemos Cosas que compartir Y que nos gusta Pues está en la línea Entonces bueno Son cosas que Sí No son trabajo Pero sí Entonces ya depende de Supongo que cada café Te carga o te descarga Hay algunos que te cargan más Y otros que te descargan más No sé A mí me encanta hacer el café Sin tomar café ¿No tomas café? No Llevo como cinco años Pero Pero me encanta Conocer a gente Y eso es otra cosa Que te quería preguntar Que Uno se va a ir dando cuenta Digamos en mi caso Que tienes cosas Que hacen la plata Como la vaca lechera El cash cow Sí Y Y Las vas a seguir haciendo En nuestro caso Son Los shows de comedia corporativos El El corporativo El taller corporativo De De hablar en público Que se llama Speaking with confidence Sí Y el taller corporativo Que se llama Improv for team building De trabajo en equipo De improvisación De trabajo en equipo Sí Pero Y luego Nuestra diversión Que es enseñar En la escuela Los talleres de stand-up Y hacer shows de stand-up Pero luego A medida que uno Hace mucho Trabajo de autoconocimiento Uno va diciendo Ok ¿Por qué me O sea Qué real Qué otras cosas me gustan Y me encantaban Los cafés en el banco Y yo a un café Siempre con gente O con gente de mi equipo Y el primer día Que estaba en mi casa Después de haber renunciado Dije Me gusta ¿Por qué estoy tomando café Con un huevón Aquí solo en mi cuarto? Me di cuenta Que era algo social Lo que me Lo que me gustaba Era el conocer A las personas Escuchar sus historias Eh Ayudar Conectarlas Con otra gente Y empecé a crear Estos meetups Estos encuentros Para latinos En Toronto Sí Lo he visto Que se llama Not working De networking Hemos hecho ya Cien encuentros Por industria Latinos en banca Latinos en ingeniería En project management Y le hemos ayudado A cientos de personas A conseguir trabajo Entrevistas Pasantías Y eso me Me energiza Me encanta Conocer a A gente nueva Lo cool es que Como tú decías Dentro de tu lista De veinte Que hiciste en el avión Hay cosas que realmente Disfrutas Que también te pueden Traer negocios Obviamente no lo hago Por el negocio Pero indudablemente Cuando estás Interactuando Con gente Y te apasiona Algo Siempre sale La misma pregunta En el examen ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Y si hay una conexión Auténtica Humana Van a saber ¿Qué haces? Yo veo Yo veo que Lo has hecho No sé en persona Pero lo haces Lo haces súper bien En LinkedIn Veo como que Me encanta Leer tus posts Son sumamente Auténticos Y como me cae Bien borja Por la persona Que es en LinkedIn Ahora lo quiero Contratar ¿Entiendes? O lo quiero Recomendar Algo ¿Cuál es tu Cuál es tu Tu opinión Acerca De 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 compartir Tu vida Y tu estrategia Un poquito No una estrategia De LinkedIn Sino de mercadeo Pero ¿Cómo te promocionas? Porque creo que Lo haces muy bien Pues Espabilismo Punto O sea Espabilarse a muerte En su He ido probando Muchas cosas Sí que Creo que Que Una de las Cosas que comentabas Es clave Que es en la autenticidad ¿No? Al final Lo que lees en LinkedIn Tiene que ser Muy muy parecido A lo que luego Vas a ver Cuando hablas conmigo ¿No? Porque si ves Que publico en LinkedIn De un estilo Y luego hablas conmigo Y ves que soy otra persona Se te cae todo ¿No? Yo he ido LinkedIn por ejemplo Es una red social Que trabajo Porque Decidí Que no podía estar En todas las redes sociales ¿No? Que es otra de las Decisiones que has de ir tomando De decir Vale yo Quisiera tener Instagram YouTube TikTok Y LinkedIn Sí quisiera ¿Tengo horas para hacerlo? No ¿Qué tiene más sentido para mí? Entonces como hago mucho corporativo Pues tenía sentido LinkedIn Como me gusta escribir Pues hago estos posts ¿No? Entonces pues voy haciendo posts De las cosas que me han pasado Intentando que no sea el típico post De Ayer estuve aquí Y hice esto Porque eso No tiene mucho interés Para la gente Si algo vi Es que en LinkedIn Lo que suele funcionar Es cuando le das valor A la gente Cuando le estás Dejando algún aprendizaje Entonces si yo hace Si yo ayer hice un evento De empresa En vez de decir Ayer hice un evento De empresa Para la empresa tal Estoy muy contento De haberlo hecho Si en vez de decir esto Digo Ayer hice un evento De empresa Para la empresa tal Lo que me funcionó Especialmente fue Hacer esto Esto y esto Ayer aprendí Esto, esto y esto Pues ostras Además de Demostrar credibilidad A la gente que lo ve Porque oye Borja estuvo ahí Y lo hizo bien Estoy dejando también Cierto aprendizaje Que puede ser útil Para la gente del sector Y al final También hay esa creencia De bueno Pero entonces Estás regalando Ideas Las ideas Están ahí ya Chat GPT Ya te las saca En un segundo Entonces Yo voy haciendo Mis publicaciones En LinkedIn Muy escritas En Instagram Es más del día a día Con las stories Pero también Desde lo que me apetece Intento Desde hace un tiempo Que las redes sociales Me obliguen poco Sé que hay que ser Disciplinado Y ha habido momentos En los que lo he sido Porque tenía más necesidad De generar volumen De negocio Pero ahora mismo Intento disfrutar Sí, eso es súper clave Yo he tenido Como muchos Una relación Amor-odio Con las redes sociales Porque Qué fácil es compararse ¿No? Y deprimirse Al compararse Entonces Lo que Lo que he decidido Es como No No puede ser Algo que tengo Que hacer Igual que el stand Cuando Cuando era algo Que quería hacer Antes de renunciar Y ahora lo tengo que hacer Te toma un Sí, cambia Cambia, cambia Obviamente Por eso te tiene que gustar Porque cuando lo tienes Que hacer A veces ya lo quieres hacer Pero si te gusta Si lo quieres hacer Sí, sí, sí Hay un podcaster Un Que siempre hablo aquí En el podcast Se llama Naval Naval Que es un Es el fundador De AngelList Que es Como un venture capital Entonces Él vive en San Francisco Y dice como Tiene El episodio Más Que me influenció Más en mi vida Que son tres horas Y se llama How to get rich Without getting lucky Y me lo he escuchado Como 60 veces Pero no se trata De ser millonario Se trata de tener Plenitud en todas Las áreas de tu vida Vale Y desglosa Desglosa el éxito Y como Soy obsesivo Y quiero ganar O sea Si estoy metiéndole La ficha a esto Yo quiero ganar Y si me puedo Tardar 13 años Para qué me voy a Tardar 20 ¿Entiendes? Porque hay muchas Hay muchas Paredes Que puedes ahorrarte El golpe Aprender de otra gente En fin Entonces dice que Tienes que Enfocarte O perseguir Aquellas cosas Que para ti Se siente como juego Y para otra gente Se siente como trabajo Vale Y hay muchas Y obviamente Porque ahí ganarás ¿No? Sí Y como te encanta Vas a mejorar Y como estás mejorando Te gusta más Y como te gusta Vas a mejorar Y entonces empieza Este espiral De De positividad Yo siento que La gente Como tú dices Si persigues algo Por plata O porque es La 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 industria más caliente Así The hottest industry Right now Vas a cargarla Y no vas a llegar A ningún lado Hay Hay Un Una idea Que también Me ha impactado Mucho Quiero ver Creo que Vas a estar De acuerdo Con esto Y es que Hay Scott Adams Que es el creador De Dilbert Que es un cartoon Tiene una idea Que se llama Básicamente La teoría dice Hay 10 mil Skills ¿No? ¿Cómo se dice? Skills en Habilidades Hay 10 mil habilidades En el mundo ¿No? Comunicar es una Correr 100 metros Es otra Maratones es otra Excel es otra Project management es otra Hay 10 mil Ponte En el mundo Pero ser el mejor En una Es demasiado Difícil Es demasiado Difícil ser el mejor En el mundo En una Por ejemplo Si Borja O Stefan Entrenan por el resto De sus vidas Para ganarle a Usain Bolt Nunca le vamos a ganar Y tampoco le vamos a ganar A lo mejor La persona que es Increíble en Excel ¿Entiendes? Sí Porque Porque simplemente No es muy difícil Entonces ¿Cómo puedes tú Ganar en esta vida O ganarle la competencia Si solo te enfocas En una Entonces es demasiado Difícil ser el mejor Pero ser Top 25 Percentile O sea Top 25% En el mundo En 3 Es algo muchísimo Más fácil Relativo a ser Mejor en una cosa Y al ser El top 20 O sea Muy bueno En 3 habilidades Automáticamente Por esa combinación Única de cosas Te hace Casi que El mejor En esa combinación De cosas Claro Entonces Al Al tener este Autoconocimiento Por ejemplo En nuestros casos Ni tú Ni yo Somos el mejor Comedante del mundo Pero está bien Porque tenemos La comedia La comunicación Y los negocios Al empacar esto No tanta gente Que da charlas O talleres Es divertido Y no tanta gente Tiene experiencia En negocios Entonces Mucha gente Cree que ser cómico O nada más Estar en escenario Pero eso es menos Del 1% del tiempo Hay muchas otras cosas Alrededor de esto ¿Qué opina De esta De esta teoría? Estoy totalmente De acuerdo Con esta teoría Y de hecho Estoy como Preparando una charla Que me gustaría Hacer dentro De dos años No sé A medio Largo plazo Y hay una De las ideas Que va totalmente Alrededor de esto O sea Es que Siento Que donde más fuerte Soy Es donde se suman Una serie De habilidades Mías Y se suman Y siempre digo Yo no soy Ni quiero ser Ni pretendo ser El mejor cómico De España Sé que no lo voy a ser Pero puede que sea De los 10 mejores Presentadores De eventos De empresa De España ¿Por qué? Porque fui locutor De radio Durante 6 años Lo cual te da La mayor habilidad Para ser un presentador Que es Llenar tiempo Llenar tiempo Hablar con fluidez Modular bien la voz Ser espontáneo Esto te lo da Ser locutor No ser cómico Ser cómico Es ser un tío Que es agudo Que es guionista Que luego Gana mucho en escenario En improvisación Pero es diferente Improvisar dos minutos Que sostener Una hora y cuarto De evento Absolutamente La base del presentador Para mí está En ser locutor ¿Qué pasa? Que el hecho De que yo fuera locutor Y ahora sea cómico Te permite ser Un presentador con humor Con lo cual Ya te empiezas a diferenciar De la mayoría De presentadores Ah pero espérate Que estuviste tres años En una empresa Con lo cual Cuando la empresa Te diga que vamos A presentar el market share Entiendes de lo que hablamos Y cuando El CEO salga Y hable de los retos Del año que viene También los entiendes Con lo cual Tú puedes Luego coger eso Y hacer un resumen De nada Tres frases Para enlazar con lo siguiente Ah pues ahora Ya solo quedan Veinte presentadores Que sepan hacer esto Bien en España Y a la que sumas Una o dos habilidades más Ya solo quedan diez Ahora Ponte a entrenar Y conviértete en De los diez mejores Pero creo muchísimo En esa suma de cualidades Que te hacen único En algo Has de encontrar que algo Y yo todavía estoy En esa búsqueda Es decir Tengo la sensación De que Como presentador De eventos de empresa Puedo ser de los mejores Pero como Pero igual no es eso Igual es otra cosa Bueno Pues seguiremos también Explorando Sí Aparte Si te pones a preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cinco o siete veces ¿Por qué renunciaste? Bueno Porque quiero hacer comedia ¿Por qué quiero hacer comedia? Porque me encanta Estar en escenario Bueno ¿Por qué te encanta Estar en escenario? Bueno Porque siento que estoy mejorando Y quiero ser un gran comediante ¿Por qué quieres ser un gran comediante? Bueno Porque si soy el mejor comediante Del mundo Puedo ganar un montón de plata Bueno ¿Pero por qué quiero ganar Un montón de plata? Bueno Porque quiero poder viajar Estar con mi familia Darle buenas oportunidades A mi hijo A mis hijos Tener una casa Irme de vacaciones Poder tener libertad De tiempo Plenitud Hacer ejercicio Ver a mi familia Más Que la tengo lejos Entonces Cuando llegas al core Of things Lo puedes hacer Sin tener que Pegarte 45 años Tratando de ser el mejor comediante Del mundo Igual Lo vas a intentar hacer Porque Porque estás Committed The greatness Sin embargo Al ser El mejor En estas tres cosas Te vas a posicionar Como alguien Único En este mercado nicho Y Y también Lo cool es que también Te pagan Por estar mejorando Porque cada vez que te subes Que ya eres bueno Estás practicando En este En este mercado En esta En esta suma de habilidades ¿No? Sí, sí Y creo que también Tú mismo puedes estar Mucho más seguro Barra Cómodo Defendiendo tu Valor Allí Cuando tú sabes Cuando tú sabes Que tienes esa suma De habilidades Y además Lo ves Porque al final Cuando estás en un mercado Ves a las otras personas Que están en ese mercado Incluso puede que te lleves bien Con esas personas Entonces tú ves Si a mí ahora me dijeran Borja Vamos a hacer un No sé Un concurso de monólogos Y vamos a ver Quien son los 10 Mejores de España Pues quizá no quiero Ni presentar ¿No? Porque estoy seguro Que hay 10 cómicos Más agudos Que yo Más hábiles En lo que es pura comedia Va a ser un micrófono Y basta Puro estándar Pero Borja Vamos a coger Presentadores de podcast Que hablen sobre La experiencia De emprender Hostia Ahí ya estaría más cómodo Presentándome Quizás ¿Sabes? No sé ¿Por qué? Porque sumaría Varias habilidades Él Mi frase favorita Que dice Naval Dice Escape competition Through authenticity Entonces Gánenle la competencia A través de la autenticidad Porque nadie puede ser Mejor que Borja Que Borja Sí, sí, sí Pero el desafío Recae en ¿Qué son estas habilidades? ¿Qué significa ser Borja? ¿Y qué hace a Borja único? Mucha gente cree Que se conoce a sí misma Pero no No tanta gente Y que son móviles Yo diría Es decir Esa suma de habilidades También se gana Con el tiempo Claro Yo no la tendría Si no hubiera sido locutor Entonces No sé Si haya un proyecto Que me vendrá Dentro de tres meses Que ahora no estoy Viendo Pero que vendrá Dentro de tres meses Y que me va a dar Una nueva habilidad Quizá Parecida A la comunicación Pero Un poco diferente Que me hará único En algo dentro De cinco años Te digo porque Hace un año Me propusieron Hacer un podcast De finanzas Donde yo era el presentador Yo entrevisto A los expertos Es decir Yo no soy experto En finanzas Pero soy presentador Y estoy a punto De no cogerlo Porque pensé Ostras finanzas No es mi ámbito Más fuerte Y resulta que el podcast Está yendo espectacular Y ahora quieren Que haga otro podcast De finanzas Y ahora hay un instituto Que me pide Que dé un taller De finanzas Cómo emprender O sea Cómo las finanzas Son importantes Al emprender Para sus alumnos Entonces De algo que Para mí decía Uy no sé Pero realmente Me gusta este tema Me gusta Yo disfruto Compartiendo Pues cómo hacer Tus números Tus excels Tu previsión de ventas No sé qué Entonces No sé si dentro de 5 años Esto va a ser Una de las áreas fuertes Porque Cogí esto El año pasado Y luego lo he ido desarrollando A lo largo del tiempo Total Nunca sabes Siempre digo que Cada cosa que haces Cuando emprendes Cada cosa que haces Es Cada puerta que abres Es potencial De que haya un pasillo largo Hacia el fondo Que buena Puede que haya uno corto Pero Y también por eso Cada vez En esa En esa Camino continua De diversificar Es decir Abrir ramas O cerrarlas Yo creo que Voy abriendo puertas Viendo Cómo es el pasillo Y cerrando otras Totalmente Y vas viendo Ah pues mira Por aquí sí Por aquí no Mira esto sí Esto no Hay que escoger Esos lugares Siento yo Donde Aunque Fracases Entre comillas Estás Y ganas O sea Por ejemplo Contaba Tim Ferriss Donde puedes Enfocar tus esfuerzos Tu energía Y tu fuerza De voluntad Y tu tiempo Obviamente En cosas Que aunque No las monetices O no sean Mega exitosas O famosas Igual tú Como profesional O individuo Ganaste Porque tienes Nuevas habilidades Entonces Él dijo Ok Él tenía el libro Y tenía otras cosas Y dijo Voy a intentar esto Del podcast Pero ¿Cuál es la dosis Mínima efectiva Que yo puedo Emplear Para que Si no me va bien En estos episodios Del podcast Igual Yo tenga Una nueva habilidad Que es entrevistar A gente Hablar más fluido Del micrófono Entonces Él dijo Voy a intentar Creo que dijo Seis a ocho episodios O ocho a diez episodios Y No sé exactamente Si le fue demasiado bien O si le gustó tanto Que Le Lo siguió Y obviamente Ahora es uno de los Podcasts más grandes Del mundo Pero ¿En dónde puedes Enfocar Tus Por ejemplo En mi caso En Toastmasters Yo empecé En el 2012 Y Aunque Fuera No me fuera tan bien Iba a Conseguir Ganar Una habilidad Que era Hablar en público O influenciar Persuadir Que Me iba a Ser mejor Profesional Y un Skillset Para toda la vida Obviamente Esto lleva Cosas increíbles Siento yo Que cuando Tratas de abrir Puertas Que El nombre De la puerta Son cosas que A ti te gustan Vas a Quedarte Ahí más tiempo O sea Yo llevo Once años Casi Y Seis Casi En persona Porque los últimos Como cuatro No Los últimos Tres Han sido Online Pero los primeros Ocho años Yo fui Todos los miércoles Del Del mundo A las Siete y media De la mañana A hacer una hora De Toastmasters Antes del trabajo Y Quien Bueno Obviamente a mi me encanta Levantarme temprano Pero en esa época Cuando está en el banco Tampoco No tanto Pero Quien En su sano juicio Se levanta a las seis de la mañana Para ir a hablar en público En medio del invierno ¿Entiendes? Nadie lo hace Al menos que te encante Y como te encanta Vas a mejorar Y como mejoras Te gusta más Y como te gusta más Mejoras más Y Yo siento que por eso Hay que enfocarse en esas cosas Para apostarle a largo plazo Si realmente quieres hacer algo a largo plazo Totalmente Mi querido Jorge Hemos llegado al final Con la pregunta Que le hacemos a todos los invitados Del podcast La última pregunta La pregunta de la champaña Va así Si nos reunimos En un año Bueno Vamos a reunir en un mes Dos meses Un mes y medio Pero Si nos reunimos en un año En Toronto En Barcelona No sabemos Con una botella de champaña ¿Qué estamos celebrando En la vida De Borja Nicolau? ¿Dentro de un año? Dentro de un año 2024 Vale Es como una apuesta De algo que va a pasar En este año No Es como que Si nos reunimos Y estamos abriendo Una botella de champaña ¿Qué estaríamos celebrando? ¿Qué quieres celebrar? ¿Algo Que quieres que te pase? ¿Qué No sé Sacar una nueva charla Grabar tu especial Correr una maratón ¿Qué quisieras estar celebrando? Quisiera estar celebrando Tan simple Y a la vez tan complejo Como que sigamos apostando A hacer lo que nos guste Y que eso siga valiendo Que eso siga saliendo Hace tiempo que Mi visión A mí me preguntan ¿Por cuál es tu visión? ¿Qué quieres ser a 10 años? Y digo Es todo tan cambiante en el mundo Y que Si te dijera Que yo soy el mejor Presentador de eventos De España Pues es una ilusión Que tengo Pero no lo veo tan fuerte Como mi visión Entonces mi visión Es más Genérica Mi visión es Atreverme a seguir Explorando aquello Que me hace feliz Porque si lo consigo Ese es el éxito Y no sé si seré Presentador de eventos O Twitcher O Venderé botellas Porque he descubierto Mi nueva pasión Pero si descubro Que mi nueva pasión Es vender botellas Lo justo Y lo honesto Será que cambie Y deje comedia Y me ponga a vender botellas Y entonces Estará alineado con mi visión Que es Atreverme A vender botellas Y yo intuyo Que no será vender botellas Sino Algo más relacionado Con la comunicación Pero ojalá En un año Si brindamos con champán Sea porque seguimos Haciendo lo que nos gusta Que me parece Un privilegio Espectacular Me encanta Ahí Ahí escucho algo Que he estado pensando Mucho Y es como que Cuando Digamos Si la meta Es ser el mejor Presentador de España Para poner un ejemplo Al tú Perseguir esa meta Hay veces que Se vuelve muy desgastante Porque casi que no estás feliz Y no la consigues Pero En un curso De crecimiento personal Que se llama Landmark Aprendí una distinción Que es como que I'm committed Not attached O sea Estoy comprometido A la excelencia En mi carrera Y no Y no estoy como que Como se dice Attached Como Que si Ay Que si no llego a ser El mejor presentador O si no llego a Netflix Estoy miserable ¿No? Entonces Pero al estar comprometido Y todos los días Querer ser Un mejor profesional Porque mi meta Como dice Lebron Es Greatness Irónicamente Vas a llegar a ser El mejor presentador De España Porque Estabas aprendiendo Y estabas Comiendo Algo más grande Y que nada más eso O sea Es como que Te vas a convertir En alguien Que está Que tiene Opera a un nivel Tan alto Que Simplemente Eso es lo normal Que te pase Que te llamen a Netflix Que seas el mejor Presentador de España Que estés en la tele Porque Así como dice Steve Martin Creo Que es como que Sé Tan bueno Que no te pueden ignorar ¿No? Y va a pasar Tigre Va a pasar Va a pasar Va a pasar Oye Tengo ganas de Verte aquí en persona Cuando vengas por aquí Y de Quizá en un año Reencontrarnos también Con micrófono Y ver si podemos Brindar Y por qué estamos brindando Hay otro Melón Que no abriremos hoy Porque ya sé que Nos vamos de tiempo Pero Que está relacionado Con de ellas Que te llamen De Netflix Y lo que decíamos De qué es el éxito ¿No? Porque al final Igual también El feliz Está en hacer Ciertas cosas pequeñitas Y no necesariamente Ser el mejor Del mundo En algo Que te llamen Los mejores Sino No sé Porque no puede valer Que te tengan En consideración Las tres Empresas Pequeñitas Que hay cerca De tu casa Y que con ellas Vives Sería maravilloso Y no te conoce nadie Más allá de las Seis Manzanas Que hay al lado De tu casa Y de tus amigos Y de tu familia Yo para mí Este sería el caso ideal También te lo digo Navidad en la que Haces lo que quieres Y no eres famoso Y ya dejá Dejate estas cosas Pero en nuestra profesión Hay un punto De que necesitas Que la gente Te conozca Para vender Entradas de teatro Y todo lo demás Eso ya da Para otro podcast No te Si se puede Tigre Si se puede Pero con bienestar No te tengo más Que tienes que ir A por una de tus Mayores ilusiones vitales Que es ir a buscar A tu hijo Si My people Borja Nicolau Y Stefan Dyer On the Stefan Dyer podcast Chao chao Gracias por escuchar El Stefan Dyer podcast Arrivederci My people Minuto To be continued In the Stefan Dyer